Sebastián Gaviria, el ayuda a coach, consultores, agencias de marketing o a negocios con servicios a tener un alto impacto en ventas, a monetizar su marca. Como diría su mamá, él ayuda a empresas, pero sí es importante entender que todos tenemos algo realmente que podemos monetizar y si lo entendiéramos así realmente aprovecharíamos mucho más, lo que incluso a veces hacemos solamente por servicio. ¿Cómo estás, Eba? Súper bien, Aguita, muchas gracias por la invitación, van a las tres por acá. ¿Cómo empezó la historia tuya? ¿Tú te fuiste para Estados Unidos desde muy chiquito? Yo me fui para Estados Unidos cuando tenía 14 años y a los 14 años, a los 17 años yo quería montar un negocio y me metí en el negocio de las discotecas, ni siquiera podía, no tenía la edad ni siquiera para tener licencia de licenciatura. No, imagínate. Y ahí comencé discotecas, restaurantes. Como dice, él fue un hombre muy vivido. Sí, le hipotequé la casa a mi mamá, le saqué todos los sabores, los confió en mí y así comenzamos. ¿Y cómo pasaste del negocio de las discotecas y el entretenimiento al negocio digital y a monetizar marcas? Mira, lo que pasaba era que yo cuando empecé con la discoteca, tenía, hacía publicidad en radio. Yo decía, ¿cómo puedo hacer más con la radio y cómo me puedo apalancar con las redes sociales cuando salieron? Porque yo decía, esto es un hit. Y empezaba a utilizar la radio para las redes sociales. Entonces, ahí fue cuando le agarré el amor a las redes sociales y al marketing y aprendí muchísimo. Y ahí, pues, se me volvió mi pasión. Aquí va. Todos tenemos un talento, todos tenemos un don, pero no todos son capaces de sacarle a eso monetización. O sea, es una pasión, es un amor, lo hago. Pero, ¿puedo lograr sacarle platica a eso? 100%. O sea, yo digo, si a ti alguna vez un amigo o un familiar te ha preguntado ayuda por algo, tú puedes monetizar eso. Porque, o sea, eso es lo primero que yo le digo a la gente. A ti te llaman tus amigos a preguntarte, hey, ese, ¿me puedes ayudar con marketing? Pues, si yo sé de marketing y ya me están pidiendo ayuda porque saben que yo soy bueno con eso, yo le puedo sacar dinero a un negocio. Y antes de ahora, cuando me preguntan, ¿cómo van a combinar? Ya saben que les cobro. Ya está la cabrón, ya está la que les sacamos la información. Pero no, pero miren qué tan importante es porque cuánta gente está en casa y sabe y tiene algún talento para algo o cree solamente, por ejemplo, en el tema de los coaches y de los psicólogos que el único camino para poder expandir sus mensajes es a través de la consulta personalizada. Y realmente hay muchas otras alternativas de monetizarse, ¿cierto? Total. O sea, por ejemplo, viendo el programa, cuando yo veía al chef, inmediatamente yo pensaba, pero el chef tiene un curso ya que le enseña a otras personas a ser chef. Porque de la manera que comienza un negocio es, digamos, el chef vende sus horas. Ajá. Después de vender sus horas, contrata personas donde vende las horas de otras personas. Y ahí es cuando empiezas a crecer un negocio. Ya, yo digo que el otro nivel nuevo que está pasando en los negocios es, montaste tu negocio, tú hiciste dinero, ayudaste a otras personas, dices empleo, ahora cómo le enseñas a otras personas a hacer lo mismo que tú acabas de hacer. Porque si tú tuviste éxito haciéndolo, se lo puedes enseñar a otra persona que tenga éxito también. ¿Por qué somos entonces tan egoístas con el conocimiento y por qué pensamos que si le enseño lo que yo sé hacer a alguien, entonces yo me voy a quedar sin clientes? Porque es un mito, o sea, y yo digo también, hay dos cosas ahí. Número uno, primero tienes que cobrar por lo que estás enseñando, porque si vos le regalas algo a alguien, la persona no lo hace. ¿Cuántas veces le he regalado algo a alguien y no hace nada con lo que tú le regalas? Entonces cuando la persona... Que le cueste. Que le cueste, ya esa persona está, o sea, hizo una inversión en algo que tenía que hacer y lo más seguro es que lo va a hacer. Pero ¿por dónde arranco? Empecemos porque nos cuesta a veces ponerle un valor a eso que sabemos hacer. O sea, más fácil uno le otorga a alguien que le diga cuánto cobra, cuánto tiene, o cuál es su presupuesto, que uno darse un valor. ¿Por dónde comienza? Claro, mira, yo digo, por ejemplo, las personas que le enseñan a hacer dinero a otra persona, hay una regla. Si yo te ayudo a ti a hacer 10 mil dólares, yo te voy a cobrar mil dólares. Si yo te ayudo a hacer 100 mil dólares, te voy a cobrar 10 mil dólares. Si te ayudo a hacer un millón, te voy a cobrar 100 mil dólares. Eso también pasa, por ejemplo, en los coches, ¿cierto? Alguita. Yo sufro de ansiedad o sufría de ansiedad. Entonces, para mí, algo como esto, venir a un programa de televisión, estaría ya paniqueado, no podría entrar. Pero una persona que me ayudó a mí a quitarme mi ansiedad, yo le hubiera pagado 50 mil dólares. Entonces, el valor que tú le estás dando también a esa persona. ¿Por qué? Porque a mí una persona que me devuelva mi tiempo y que me devuelva mi tranquilidad, eso no tiene precio. De acuerdo a tu necesidad. Claro. Ahora, cuando hablamos de monetizar la marca, no necesariamente estamos hablando solamente de redes sociales, porque las redes sociales, al final, no le pertenecen, por más influenciadora que sea ni a Sandra Posada, ni a Lina Mantilla, ni a Las Tres Gracias, ni a nada, sino que le pertenecen a la red social. ¿Cómo se puede llevar esa monetización a otro nivel donde sí me pertenezca realmente y donde yo tenga el control de cómo ingresa el dinero? Claro. Las redes sociales son un vehículo para tu negocio, ¿cierto? Donde está en realidad el negocio es en tu poder empezar a captar personas a que estén tres correos. La base de datos. La base de datos, correos electrónicos, números de teléfono y empezar a aprender quién es tu audiencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las redes sociales son de las redes sociales, un día te la cierran y tú... O te la hackean. O te la hackean y tú no tienes nada. Mientras cuando tú tienes unas redes sociales, perdón, cuando tú tienes una base de datos, tú puedes ver lo que tú quieras con tu negocio. Entonces, lo que yo le digo a las personas, las personas me dicen, Sebas, pero los seguidores son importantes. Le digo yo, bueno, tú al final le pagas a tus empleados con seguidores o con dinero. Entonces, lo más importante de un negocio son las ventas. Utiliza las redes sociales como vehículo para llegarle a una persona y después de que tú tengas las ventas, ya. Resulta que yo ya sé para qué soy bueno. Me llamo Sandra Posada y soy excelente para combinar premios. ¿Cómo debí hacer para saber a quién le llego? ¿Cuál es el medio por el cual tengo que hacerlo? ¿Cómo puedo hacer para crecer y monetizar esto? Perfecto. Mira, yo lo que le digo a las personas que trabajan con nosotros, hay dos puntos importantes. Primero, es el mensaje de marketing fundamental. Si tú no tienes un mensaje claro para llegarle a una persona perfecta, nada de lo que hagas te va a servir. ¿Por qué? Porque no tienes un mensaje claro. Primero, segundo, cuando tú monetizas, digamos que tienes un curso, también es importante el nombre de tu curso. Por ejemplo, el mío, citas calificadas, lo dice todo. Si tú tienes un negocio de servicios, ¿y tú qué es lo que buscas cuando tienes un negocio de servicios? Ay, que la cita me compre, no que me ponga a perder un montón de tiempo. Porque si no tienes citas, no tienes ventas. Sí. Entonces, cualquier persona que le esté ayudando a otra persona, yo tengo una persona que está en el curso de nosotros que le digo que ella le ayuda a mujeres a buscar su propósito, mujeres empresarias. Entonces, es importante el nombre que vaya con ese, con lo que ella hace para que cuando la persona lo escuche, inmediatamente diga, ah, ahora sí entiendo. Y es mucho más fácil de tener la venta. ¿Usted tiene ahí varios focos para hacerle ya el negocio? Sí, me estás poniendo a pensar. ¿Cierto? Y eso se demora mucho, o eso vale demasiado, o tengo que tener un equipo demasiado tecnificado y complicado. Bueno, ahí volvemos a la pregunta que me hicieron, Sebas, que, ¿qué valor le doy a mi programa, a mi curso? Yo digo, dependiendo de lo que tú entregues. Entonces, por ejemplo, un curso que una persona haga y que lo coloque en una plataforma donde vende sus cursos. Como Olguita. Como Olguita. ¿Qué pasa? Tú tienes un porcentaje de personas que ven ese curso. A medida que tú le vas agregando soporte a tu programa, por ejemplo, yo digo, listo, yo le ayudo a coaches y a consultores a ellos tener más citas calificadas. Pero si ahora les entrego, por ejemplo, llamadas con mi equipo, entonces, ¿qué hago? Subo el valor. ¿Por qué? Porque ahora tienen llamadas con las personas que me han ayudado a mí a llevar mi negocio donde lo tengo. Después le agrego acceso a mí directamente, entonces, subo el precio un poquito más. Y cada vez que uno va agregando valor a tu programa, va subiendo el precio de tu programa. Entonces, es... Y todo se debe empezar así de manera escalonada, todos los negocios, o no necesariamente, que eso lo hablaba contigo ayer, pero qué bueno que se lo contemos a los televidentes. Claro, no, por ejemplo, en el punto que tú estás, o sea, ya tú tienes un programa, ya tú puedes empezar a vender lo que se llama un ticket de alto valor. ¿Por qué? Porque tú le ayudarías a unas personas diferentes. Una persona que apenas está comenzando, siente y escribe lo que has ayudado a otras personas. O has un e-book gratuito, ¿eso funciona? Sí, todo funciona. Ajá. Todo depende de qué mensaje le das y a la persona que le estás llegando. O sea, entonces tú te tienes que sentar y decir, bueno, por ejemplo, ah, yo le ayudo a mujeres a tener esto. Mujeres, pero es que mujeres hay muchas. Hay que cerrar el grupo. Entonces, una persona que le ayuda a pérdida de peso a una mujer, ¿cierto? Entonces, yo le ayudo a madres nuevas a perder peso sin hacer dieta a medida de tal cosa. Entonces, ya la persona dice, ah, bueno, yo soy una madre nueva. Entonces, ya le estás llegando la audiencia al nicho que le puedes vender. Cuando tú dices, yo le ayudo a mujeres a perder peso, ok, pero... ¿Qué tipo de mujeres? ¿Qué tipo de mujeres? Y esa persona está escuchando el mensaje. Yo le digo, yo le ayudo a mujeres nuevas, o sea, a madres nuevas. ¿Le hablaste directamente? Le hablé directamente a la persona. No, increíble. Eso es buenísimo. Entonces, Sandra la tiene caminando ya la cabeza. No, es que clac, 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 no. Pero, además, no solamente a mí. Yo siento que uno siempre cuando habla de monetizar habla de cosas tangibles, o sea, como de productos. Entonces, yo hago velas, yo hago ropa, yo diseño accesorios, pero, pues, muchas veces no miramos que tenemos cosas para dar, que no son tangibles, que hacen parte de tu esencia, y que puedes no solamente monetizarlo, sino que a cuántos más impactarías cuando uno entendiera la importancia de lo que uno es y de lo que uno hace. Mira, Juliana Postres, Juli, que ha estado con nosotros haciendo tortas y de todo. Juli hacía tortas para otras personas. De ahí empezó a dictar clases para que las otras personas hicieran las tortas. Y un día en la pandemia se pasó a lo digital. En este momento ya es botón dorado de una de las principales plataformas. Y consiguió un nicho grandísimo. Y uno se imagina, si yo hago tortas, ¿quién va a querer ver algo donde no lo pueda probar? Pero para todo existe el mercado, ¿cierto, Sebas? La mayoría de personas comienzan es así. O sea, yo comencé con un negocio. Después aprendí marketing. Después monté una agencia de publicidad. Y ahora le enseño a las personas cómo hacer todo esto. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, las personas que hacen velas. Hacen las velas, venden las velas, le enseñas a otras mujeres a hacer velas o a hombres a hacer velas y a vender las velas. Entonces, tienes tres modelos de negocios en la misma línea. Ahí es donde yo digo que la gente me dice, Sebas, es que tenemos que diversificar. Dice, usted está comenzando, no piensa en diversificar. Todavía no. Empiece a montar el negocio. Traes personas y después que le enseñes a otra persona estás diversificando en la misma línea de negocio. ¿Sabes qué? Eso que estás diciendo me parece supremamente interesante porque no solamente es generar un negocio para mí, sino que cuando involucro a otras personas en las que también genero bienestar de una u otra forma, hago parte de una economía que funciona y que ayuda a muchas otras personas a salir adelante. Claro, porque no solamente ya estás entregando un producto, sino que le estás enseñando a otras personas a hacer algo más. Increíble. Y cada vez me imagino que se amplían más y ustedes, así tengan mucho tiempo, van conociendo otras formas que van saliendo de estas generaciones. Porque es que ya uno se mete al Instagram o al Facebook y uno dice, wey, lo que se están inventando, ya dónde van y la tecnología es la que más ayuda, ¿o no? Sí, 100%. Yo digo que ahora es, que ese es el problema, me da mucha pesar, pues de las universidades y es que... Eso te iba a preguntar. Ellos, las universidades no están compitiendo con otras universidades. Las universidades están compitiendo con nosotros, los que podemos hacer un cambio así y al otro día lo estamos vendiendo. Entonces, yo por ejemplo, me llamaron una vez de una universidad para que les ayudara a ellos a traer gente y yo voy a la universidad y digo, vengo a ver a tal persona y me dice, señor, no, usted no está en la lista, vaya al otro lugar. Y me fui a nueve diferentes lugares, cuando llegué y entré a la universidad me dicen, bueno, ¿cómo nos vas a ayudar a traer más gente? Y yo le dije, pues es que la gente está ayudando, pero usted no lo sabe entrar. Entonces, encontré el principal. El problema es mío, lo tiene usted en su interior. La gente piensa que el primer problema es marketing y la mayoría de las veces no es marketing. El servicio. Es mensaje, es proceso, es... Colocaron un proceso en la canela de televisión hace 30 años porque algo pasó hace 30 años y ese mismo proceso nunca lo revisaron. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Y qué crees que será el futuro de esta nueva forma de aprender? Mira, yo te digo que esto es algo muy loco porque cualquier persona en este momento tiene esto para salir y empezar a mostrar y empezar a ayudar a otras personas. Sí, o sea, es que el trabajo está en la mano. Cuando tú le hablas a las redes sociales y dices, hola a todos, ¿cómo están? Se te bajan los números, pero cuando tú le dices, mira, yo sé que tú en este momento acabas de tener un hijo y quieres perder peso, ya la persona dice, me está hablando a mí. Me está hablando a mí. Claro, primero. Y todo va. Entonces, es muy importante que además de saber el servicio que quiero prestar, de saber cuál es el camino que tenga que tomar, tenga cierta como intención de aprender a comunicar porque es clave la comunicación que voy a tener a través de estas plataformas para poder obtener buenas ganancias en mis cursos. Sí, total, pero mira, yo te digo algo. Es más simple de lo que la gente piensa. Que muchas veces la gente se los complica es porque piensa que complicándolo pueden subir el precio de sus cursos. Yo le digo a la gente, hazlo simple, ¿cierto? Y lo primero que tienes que hacer es, yo tengo un dicho que yo digo, primero tienes que disparar y después apuntas. El problema de la mayoría de las personas que se quedan apuntando todo el tiempo, entonces dicen, no, que yo voy a crear mi visión, mi trición, mi visión, mi cosión, mi de esto, la página web, el logo, toda la cosa. Y cuando llegan al final, se cansan y no venden nada. Entonces lo hacen al revés, vaya y venda su producto y después de que lo venda, empiece a crear. Uno siempre aprende haciendo, que eso es importante. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? SebasGaviria.co en Instagram, me pueden encontrar. Y te digo que tiene un contenido maravilloso, maravilloso, maravilloso y que comparte de manera abierta todo su saber hacer también a través de las redes sociales y luego en el curso. Gracias, Sebas, por acompañarnos. Aprendimos. Muy chévere, Andrea, se quedó, yo la conozco. Tengo acá esa clac, 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 clac. ¿Y usted, Lina Mantilla? Claro, sí, cada uno pensando. Ajá. Bueno, acuérdense, no se queden pensando porque mientras uno se queden pensando, otro está accionando. Sí, el del libro, de los tres días. Ese lo necesitamos con el hecho. Con el conocimiento y no trabajar tan duro y puede hacer más plata que cualquier persona especialista. Increíble. Gracias, Sebas. ¿Cómo vas a separarnos un segundo? El conocimiento no tiene precio. El conocimiento no tiene precio. Ya regresamos. Alfa. Maravilloso. Maravilloso.